Esto es lo que dijo el presidente Donald Trump sobre los desinfectantes. Y ahora para hablar de maneras reales y seguras para enfrentar el coronavirus, invitamos al doctor Elmer Huerta, profesor de la Universidad de Washington y especialista en salud pública. Doctor Huerta, gracias por regresar aquí al programa. Hola Jorge, encantado de estar contigo y con los televidentes. Resulta obvio, pero hay mucha gente que está confundida después de lo que dijo el presidente Donald Trump. Los desinfectantes, doctor, son peligrosísimos si se ingieren o se inyectan, ¿correcto? Jorge, no solamente son peligrosos, son venenos. Son venenos. Y la lejía, que es uno de los dos desinfectantes en los que se habló en la conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando se toma muy concentrada puede corroer el esófago y el estómago y causar gravísimos daños. Así es que desde el punto de vista de salud pública y como médico le digo, por favor no intenten tomar, consumir desinfectantes que son venenos muy poderosos y puede ser obviamente muy, muy malo para ellos. Es decir, los desinfectantes se deben usar exclusivamente para superficies, nada más. Absolutamente. Y los dos desinfectantes de los cuales se habló en la Casa Blanca, uno es la lejía, que se usa una cucharada de lejía en un galón de agua y ese es un desinfectante muy bueno para las superficies. Y el otro es el alcohol isopropílico, que es el alcohol concentrado que está en el gel de las manos que usamos cuando no hay agua y jabón. Ambos no deben ser ingeridos ni inyectados de ninguna manera. No quiero ni siquiera intentar meterme en la cabeza del presidente Trump, pero ¿por qué habrá dicho algo así? Bueno, el señor Trump es conocido que las vacunas no le gustan, él no cree en el cambio climático, él está desafiando completamente a sus consejeros científicos. Ayer mismo en la conferencia de prensa el día viernes, el jueves, perdón, dijo que si su principal consejero, el doctor Fauci, había dicho que el país no estaba listo todavía para decir que tiene todas las pruebas y que se están haciendo en un número suficiente, él alegremente lo contradice. Entonces estamos viendo que él simplemente no cree en la ciencia y pues me atrevo a decir que desde el punto de vista científico, él es un iliterato. Déjame pasar a otro tema. El Washington Post reporta, después de una entrevista con el director del Centro para el Control de las Enfermedades, que podría haber un rebrote durísimo de esta pandemia en los Estados Unidos para finales de año. Mira, Jorge, eso no se sabe si va a haber un rebrote. ¿Qué va a estar el virus y qué va a venir? De eso absolutamente no hay ninguna duda. Pero digamos para nuestro televidente, mira, este virus, el coronavirus, nos ha agarrado aquí en los Estados Unidos en el mes de marzo. El mes de marzo ha sido muy fastidioso aquí. Pero sabemos que la temporada de gripe, del flu, empieza cuando cambia el clima. Septiembre, octubre, noviembre. Esa es la época de vacunarse. Y por lo tanto, este problema del coronavirus nos ha agarrado al final del invierno cuando el flu ya se había ido. Pero este año, septiembre, octubre, noviembre, el flu va a empezar como todos los años y también va a empezar el coronavirus. Entonces, no es de que el coronavirus se vaya a poner más letal o vaya a ser diferente. Va a ser el mismo virus. Lo que pasa es que dos problemas de salud pública grandes se van a juntar este invierno. El flu y el coronavirus. Para ambos tenemos un poco de solución. Para el flu, la vacuna. Así que desde ya les digo a los televidentes que empezando septiembre, octubre, por favor, vacúnense contra la gripe. Y lo otro, que ya sabemos cómo contenerlo y por lo menos cómo ir para manejar los brotes que se vayan a presentar. Bill Gates, que es por supuesto un experto en vacunas, sugiere que una vacuna que funcione efectiva y segura no se puede encontrar probablemente en los próximos 18 meses. Eso, doctor, nos deja con los tratamientos médicos frente al coronavirus. El último informe indica que la hidrocicloroquina, en la que muchos habían puesto una enorme esperanza, no es lo que se esperaba. ¿Qué nos queda? Así es. Lo que nos queda es seguir estudiando. En este momento hay más de 450 estudios que se están haciendo en todo el mundo, no solamente para la hidroxicloroquina, la citromicina, también para el Remdesivir, para antivirales. Ojalá que encontremos algo, Jorge. Ojalá, ojalá por el bien de toda la humanidad que algunos de estos medicamentos revelen ser efectivos. Hasta este momento, lamentablemente, Jorge, todos los estudios incluyendo esta hidroxicloroquina son negativos. Y aprovechando de que estamos hablando de esto, le quiero decir a la gente que esta hidroxicloroquina es tóxica para el corazón. De tal modo que si alguien desarrolla algún síntoma y dice, me la voy a tomar, por favor, no lo haga, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Esa es arritmia en lo que provoca la hidroxicloroquina, ¿correcto? Correcto. El corazón tiene su ritmo cardíaco, eléctrico, tiene su propia central eléctrica, y la hidroxicloroquina interfiere con eso y puede producir arritmias mortales. Déjame terminar con esto. Muchos pensábamos que el coronavirus entró tarde aquí en los Estados Unidos, pero hay nuevos reportes que indican que estaba entre nosotros muchísimo antes. ¿Qué es lo que sabe, doctor? Pues sí, esto es muy importante como concepto, digamos, es que estamos en pleno 2020 y los aviones de Wuhan ya estaban saliendo durante el mes de diciembre y el mes de enero a todo el mundo. Entonces, a diferencia de la pandemia de 1918, que demoró un año y medio en que el virus llegue a todo el mundo, este virus probablemente en dos o tres semanas, Jorge, ya estaba distribuido en gran parte del mundo. Aquí en Estados Unidos se ha demostrado que una mujer que murió el 7 de febrero ya tenía el virus, otro que murió el 17 de febrero ya tenía el virus, cuando en realidad se anunció que el primer fallecimiento en Estados Unidos había sido el 29 de febrero. Por lo tanto, estas dos personas que fallecieron en California y en Washington, en el estado de Washington, perdón, en California, Jorge, ninguna de ellas tuvo historia de haber viajado. ¿Qué significa esto? Que el virus ya estaba circulando ampliamente en la comunidad. Termino con esto. ¿Cómo se está cuidando usted? ¿Qué hace usted en su casa? Estoy en mi casa, bienvenido a tu casa. Hace tres semanas que la única persona que veo es a mi esposa y a mi hija, y no veo a nadie más. Todo el trabajo es dentro de casa, lavarse las manos cuando salgo a las tiendas, usar la mascarilla obligatoriamente cuando uno está alrededor de las personas, pero eso es lo que estoy haciendo, guardando la cuarentena aquí en Washington DC. Y si usted pide comida, ¿qué hace con los paquetes y con las bolsas? Pues felizmente sé cocinar, Jorge. No pido comida. Yo cocino mi propia comida todos los días acá con mi esposa, o sea que me la paso bien, pero no hemos ordenado nada. Pero si alguien pide, hay que limpiar la bolsa plástica, hay que eliminarla bien, porque no vaya a ser quien la está dejando en tu casa haya estornudado o tosido sobre ella y esté infectado, Jorge. Muy bien. Doctor, chef y epidemiólogo, Elmer Huerta, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Chao. Gracias.